Podemos ahí trabajar esa parte. Vuelvo a dar una explicación. Estamos en cuaderno de matemáticas. Vamos a ver la simplificación, que va relacionada con la división, y la amplificación, que va relacionada con la multiplicación. En el ejercicio que hicimos, fue partir desde dos cuartos, que fue nuestra primera fracción, y al amplificarla, la multipliqué tanto numerador como denominador, por el número 3. Al realizar esa operación, entonces, tenemos 6, 2 por 3, numerador por 3, 6, denominador por 3, 12. Es decir, que nos dio 6 doceavos. ¿Cómo puedo verificar si me quedó bien? Pues, cuando yo haga el dibujo, debe quedar coloreado, y con color, pues la misma parte que la fracción original, es en este caso el dos cuartos. Entonces, como vemos que nos dio igual, podemos decir que las fracciones son equivalentes. El dibujo también me da una muestra de que las fracciones son equivalentes. Del otro lado, caso inverso de la multiplicación, tenemos a la división. En este caso, pues, también tomamos el numerador, lo dividimos en dos, el denominador lo dividimos en dos, y nos va con medio. ¿Cómo lo puedo verificar? De la misma manera que verifiqué gráficamente y si para el color, para saber si nos quedó exactamente el color, ¿cierto? Vemos que un medio también representa la misma parte de color, y, pues, nos quedó exactamente igual. Como son iguales gráficamente, porque estamos con el mismo color, las tres fracciones representan la misma parte, independientemente de que esté partida en una cantidad mayor de pedacitos, podemos decir que son equivalentes. ¿Listo? Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas, no hay ningún inconveniente. Podemos aquí buscarle la solución para estar pendientes, no sé. Pueden levantar su manito. Vamos en orden y les puedo dar la palabra, el punto para pasar o para comprenderlo. Estamos en el cuaderno de matemáticas. Hoy es 10 de agosto de 2020. Dime, Saray. Sí. Pueden levantar la mano. Están tan nerviosos y fue tan fácil. Ah, porque, pues, es un tema algo extenso, complejo de manejar, y, pues, que no sea de la noche a la mañana. Hola, Juan David, ¿cómo vas? ¿Listo, Santi Folero? ¿Cómo vas? ¿Cuál es el título? No, vamos a ponerlo así. Ah, bueno. Porque están las dos partes ahí. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo van? María de los Ángeles. Sofí, dime, Sofí. Porque tienen nombres, digamos, diferentes. Multiplicación y ampli... Multiplicación, ampli... Ampli... Amplificación y división y simplificación. Bueno, lo que pasa es que las operaciones... Todo parte de la suma. Cuando nosotros hablamos desde la suma, Sofí, estamos haciendo... Cada vez que vemos una operación, se está haciendo es una suma. Entonces, la base de todas las operaciones son las sumas. ¿Qué es una multiplicación? Sumar varias veces un minuto. ¿Qué es una división? Hacer grupitos y sumarlos luego. Luego, ¿qué es una potencia? Ya es una multiplicación varias veces y sigue siendo una suma. ¿Qué es una radicación? Es buscar una multiplicación que viene a partir de la suma. Y así hay un proceso súper largo. Entonces, en esta parte, la operación inversa de la multiplicación es la división. Y cuando tú estás dividiendo, estás volviendo más pequeñito un número. ¿Verdad? Pero cuando lo estás amplificando, lo estás multiplicando, lo estás volviendo... Vienes de algo más pequeño, vienes a agrandarlo. Por eso, si tú te das cuenta en la imagen, tenemos un medio. Cuando dividimos, ¿cierto? Uno de dos. Dos, mientras que en amplificación, seis de doce son números más grandes. Independientemente de que representen la misma fracción. ¿Cómo sabes que representan la misma fracción? Pues mira, tú miras el color, ¿cierto? Hiciste el dibujo, hicimos los dibujos. Y la parte coloreada sale en el mismo lugar. Lo podemos acomodar en el mismo lugar. Y la parte de color, pues equivale a la misma cantidad. Otra manera de saber si quedó bien, sería multiplicar en cruz. Por ejemplo, el uno de un medio, el uno y el dos cuartos. Mira la fracción, un medio y dos cuartos. Entonces, puedes tomar el uno y lo multiplicas en cruz con el cuatro. Uno por cuatro. Sofía. Sí, señor. Ya entendí. Uno por cuatro, cuatro. Y ahora luego tomas el dos de un medio por el dos y el dos cuartos. Dos por dos, cuatro. Y miras que te dio exactamente igual. Entonces, podemos decir que son equivalentes. Se necesita una comprensión de que se haya estudiado constantemente el tema y que todos los temas que hemos visto se hayan comprendido. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Muy bien, Alejandra. Ya terminé, teacher. Ya terminé. Profe, ya terminé. Ya miramos. Entonces, los que van terminando, les voy a pasar un link. Y van a ir mirando a ver qué podemos trabajar desde ahí. ¿Les parece? Vale. Sí. Bueno, de exploración. Bueno, profe, lo de la parte de la representación. Dime, Saray. Bueno, profe, lo de la parte de la representación. ¿Cómo así? No te entiendo, Saray. Me estás preguntando. ¿Dónde está esa parte? La parte de la representación. Pues el dibujo. No, no te entiendo, Saray. Digamos aquí en el ejemplo. ¿Cómo? Creo que se confundió y dijo algo que no era. Olvídalo, olvídalo. No, no, Saray. Explícame por qué. De pronto no. Sí es algo importante y no lo puedo arreglar. Tal vez se equivocó. Y dijo algo que no era, profe. O escríbeme por chasa, Saray. Profe, no me ha llegado el link. A mí tampoco me ha llegado. A mí tampoco me ha llegado. No ha llegado el link. Bueno, ya miramos para ver qué pasa. A mí también me ha llegado, profe. Pero yo ahí estoy enviando nuevamente. Y a mí me ha llegado un poco. Nuevamente, ¿no? ¿No aparece nada? No. ¿En el chat? ¿No aparece seguro, Alejandra? No, profe. Profe, acá no sale nada de nada. En el chat no sale nada. ¿Qué pasará? Está vacío, vacío, vacío. No aparece ninguno. No, profe. No aparece nada. Y tampoco aparece nada. Ah, ya sé por qué. ¿Por? No lo hacen bien. Ah, ya. ¿Ahora? Ya, 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 ya. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Vayan ingresando, van verificando ahí. No, eh, eh, Juan Pablo. Pero, mira. Lo dice una otra. Juan Pablo, es un número que yo puedo poner, que yo puedo como dividir por una cantidad más pequeña. Si a dos, pues en este caso en un medio, es como en un medio, no. El dos cuartos, pues para dividir, el más fácil sería el dos. Pero si la fracción es de un tamaño más grande, puedes utilizar otros números. No necesariamente el dos, no necesariamente el tres. O sea, ¿se puede hacer cualquier número? Claro. Pero para la división sí hay que tener claro, digamos, Juan Pablo, que sea un número más pequeñito, ¿no? Yo no voy a, tengo dos cuartos, no voy a dividirlo en cien. Porque me quedaría más complejo. Pero multiplicarlo sí puedo hacerlo. Dos por cien y cuatro por cien. ¿Listo? No, pero es algo de, digamos... Lo entremos a mí. Lo entiendo. ¿Me entiendes? Venga, espera, Dana. Es que todos no hemos terminado. Inicialmente pueden ir explorando. Ahí con el enlace, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Profe, ¿qué toca hacer? Explorar, explorar, explorar. 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 Ahí volví a enviar el enlace. Dime, Juan Camilo, ¿tienes inconvenientes que necesitas? Ya tengo dos. Ya terminé y a mí no me, a mí no me dejan abrir los enlaces. A mí nunca me ha dejado, eh... Ahí te lo volví a enviar a ver, verifica, Juan Camilo, y si no, pues me vuelves a ver. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ya exploré todo el lugar. Bueno, perfecto. Bueno, Aleja, cierra tu mi quedófono, Aleja, porque me gustas. Perdón, profe. ¿A alguien le falta, por favor, terminar esta parte o ya terminamos todo? Creo que ya todos. Escríbame, por favor, por chat, si ya terminaron. Profe, yo ya terminé, lo que me falta es que me complique con el círculo del doceavo. Bueno, entonces hay que corregirlo y verificar. Muy bien, ya acabaron. Listo. Dímelo, Juan. Juan. A mí no. A mí me entienden de nuevo y no me funciona. ¿Y qué te aparece, Juan? Aparece una cosa que es de unos... de apagar y de música, así. Bueno, ya miramos entonces a ver qué pasó. ¿Listo? Y si no, pues estás pendiente porque no sé qué es lo que está pasando con tu... pues con el enlace, con el chat. Bueno, entonces aquí nos aparecen... Este es GeoGebra. No sé si en algún momento lo habían trabajado con su profesor de matemáticas. ¿Cierto que no? No lo habíamos trabajado, ¿verdad? No, profe. No. Listo. Entonces aquí, pues en este enlace encontramos varias cositas que podemos mirar y podemos reforzar. Tenemos una parte que dice dulce fracciones. ¿Cierto? Entonces podemos verificar desde el inicio. Vámonos todos a dulce fracción. Bueno, vayan explorando dulce fracciones. Matías, pues te falta mucho mirar. Te volví a compartir. Profesor, no me faltan las operaciones de abajo y ya. Listo. Dale, dale. Ustedes vayan mirando dulce fracciones. ¿Qué les aparece allá en dulce fracciones? ¿Quién me comenta? Profesor, pues también volver a... Profesor, lo que veo es que dice acá, fles cumpleaños y pues acá dice qué número de pastel que planea repartir y nos salió un uno. Gracias. Y la cantidad de personas le invitan a tu fe ya este cumpleaños y ahora repartir cero de pastel que da por repartir. ¿Puedes volver a enviar el link? Claro que sí, lo puedo volver a enviar no hay ningún comentario. dulces fracciones a presentar todo de dulces fracciones. Bueno, ya vamos mirando. Únicamente vayan explorando. A ver, ¿quién me pidió el link? ¿Quién fue? Ay, profe, qué chévere, yo puedo interactuar con esto. ¿Quién más necesita, por favor? Alguien me pidió el link. Listo, Juan Matías. ¿Qué dulce? ¿Cómo se llama? Ahí aparece dulce fraccioneto, primero que aparece. Dulce fracciones. Listo, Juan Matías. Bueno, entonces supongo que sí. inicialmente nos aparece acá. Profe, ¿me volvés a enviar el link para lo de Google? Te estaba preguntando. Claro que sí, pero pendiente, amor. Regálame tu nombre. ¿Carol? ¿Quién me pidió el link, chicos? Sofía Carvajal. Sofía Carvajal. Evelyn, Sofía Carvajal. Evelyn, gracias Gaby por estar conmigo. Listo, Evelyn. Entonces, ahí nos aparecen, mire, varias cositas para mirar. Número de trozos, si ustedes lo van cambiando, mire, parecen en el puntico. ¿Sí ven? En el puntico, en este puntico. Dos pedazos, tres pedazos, cuatro pedazos, cinco pedazos, seis pedazos, siete pedazos, ocho pedazos, nueve pedazos, diez pedazos. ¿Ya lo están probando, chicos? Profe, yo la probé, estoy ahora con fracciones y figuras. Bueno, bueno, vámonos despacio, listo. Entonces, aquí, cantidad de personas, y si cada vez que vamos moviendo, el puntero, dos, fueron las porciones que se comieron de las diez, tres de diez, cuatro de diez, cinco de diez, seis de diez, siete de diez, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esta parte, ya la hemos trabajado, simplemente le estamos dando un repaso, un poco más, para tener más claro. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Sí? Nico Rojas, ¿cómo vas? David Caballero. Esteban, Sara Murillo. Si les gusta, pongan el este, el like, el de like. Ahí en, ah, listo, Sara. ¿Cómo se le puede poner el like? Ahí abajo dice, reacciones. Reacciones. Ah, yo pensé que a la página. Ah, no, 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 aquí, el like, ese es el like. listo, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar. Listo, y continuamos con, mirando qué más podemos aprender desde ahí. ¿Les parece? Listo, pendientes, entonces se vuelven a connection.